El problema de la falta de examinadores de tráfico viene ya de largo y es una muestra del abandono que parece ocultar la voluntad de privatizar el sector. Además, el sector se ha manifestado en diversas ocasiones que no se siente valorado. Desde el inicio de la crisis no ha habido repuestos a las jubilaciones que se han producido y no se han hecho convocatorias para el funcionariado y solo se repone examinadores a partir de los funcionarios de otros ámbitos. Estamos hablando de un descenso de la bolsa de examinadores que ha pasado de 900 personas a unas 600. No es un problema exclusivo de Cataluña y, de hecho, en La Rioja han pasado de cuatro semanas a uno. También es crítica de situación en Navarra o en Toledo y en Vizcaya. En un año y medio se han pasado de cuatro personas a una sola y tiene que reportarse con personal de Guipúzcoa y Áraba. En resumen, los centros de formación vial de muchas provincias y su alumnado soporta continuas demoras y retrasos en las pruebas de los exámenes de conducir, con el consiguiente perjuicio económico y de tiempo para quien aspire a examinarse y para las otras escuelas que los preparan. Y cada día que pasa la situación empeora, ya que la oferta pública de empleo está bloqueada desde el inicio de la crisis, de forma que solo se cubren las plazas con funcionariado ya existente. En principio era de la DGT, pero, posteriormente, se ha empezado a reponer con personal de correos o incluso de prisiones. Los funcionarios y funcionales que quieren ser examinadores de tráfico pasan una prueba teórica y una práctica y después atienden los cursos de dos meses más un periodo posterior de prácticas, pero ni siquiera se cubren todas las plazas de estos cursos. Este problema también se ve agravado por la falta de personal administrativo y será el caso de que hay examinadores que acaban haciendo también estas tareas. Así es lógico que si la demora o las necesidades de la población que implica el funcionariado no han disminuido y no se reponen ni siquiera las bajan, nos vamos a encontrar con un problema de atención a la ciudadanía en la DGT, igual que en otros sectores. Por eso, aunque estamos de acuerdo que hacen falta más examinadores y que sean funcionarios, ya que estamos en contra de la apretación del servicio, queremos que es extensible a la totalidad del Estado. Se nos ha metido la enmienda transaccional que hemos hecho a la propuesta y votaremos que sí. Muy agable. Muchas gracias. Gracias.